No creo que sea novedad a esta altura del partido para algún argentino que durante el 31º Encuentro Nacional de la Mujer en la ciudad de Rosario varias de las participantes decidieron expresarse con total libertad sobre sus paredes. Allí expresaron desde su tolerancia religiosa hasta su romanticismo pero también en sintonía con el espíritu de igualdad que las impulsa su apreciación y preocupación por el hombre. Tal fue la libertad expresiva que ejercieron que hasta sus preferencias gastronómicas quedaron plasmadas en la ciudad. Pero de todas las pintadas hay una que me llamó en particular la atención. Me refiero a esta. Y me llamó la atención por esta palabrita de aquí. SCUM. Es una simple palabra pero creo que contiene toda la esencia de todas estas pintadas. Es el resumen perfecto de estas pintadas y hasta incluso de algunas actitudes que se ven cotidianamente en el movimiento feminista con respecto al hombre. SCUM es el nombre de un pequeño, despreciable y odioso libro. Y no digo odioso en el sentido insoportable o inleíble, sino porque está lleno de odio, repleto de odio hacia el hombre. Una joyita. Es el ejemplo perfecto de un discurso de odio este libro. Si alguien quiere saber perfectamente lo que es un discurso de odio, no tiene más que abrirlo y leerlo. Así que esta palabrita yo creo es como el equivalente de andar pintando esvásticas en las paredes. Pero lo que me llamó más la atención es que esa palabra pasó desapercibida. No parece ni haber sido notada y menos relacionada con el tono de odio y desprecio de las pinturas. Es más, de muchas de las actitudes feministas de hoy en día. Al ponerlo a investigar si alguien lo notó, me topé con un video de un fragmento de un programa transmitido al aire, pero de hace un par de años, donde hablaban específicamente de este libro SCUM. Rosario Blefari con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo en orden usted? Todo muy bien. ¿Qué nos ha traído hoy? Hoy vamos a ver el SCUM, que es el manifiesto de la organización para el exterminio del hombre. ¡Epa! El hombre, no del ser humano, sino del hombre. Que suena, digamos. Suena bastante hondo. Suena bastante... Sí, aparte en la tapa de este ejemplar que tengo yo, bueno, lo dice un poco todo. Manifiesto de la organización para el exterminio del hombre, de Valería Solanas. Era una sociedad, esta SCUM en realidad es una sociedad. Valería Solanas es una mujer de fines de los 60, cuando escribe este manifiesto, que se había propuesto crear una organización, esta. Estos eran sus principios para no solo exterminar al hombre masculino de la faz de la tierra, sino también para hacer otros cambios, como hacer desaparecer el dinero, que no hubiera más dinero, que no hubiera más trabajo físico, sino que... O sea, es una utopía, una propuesta de vida, casi, ¿no? Una propuesta de vida... Es el libro que tiene en las manos, justamente la misma edición que tengo en las mías. Hace mucho tiempo lo leí y recientemente lo volví a leer para este video. Me cuesta creer que esa mujer haya abierto el libro para leerlo, pero principalmente creo que no entendió el odio que destila. Creo que no comprendió el discurso de SCUM. No comprendió que es un odio real. Quizás no por la autora del libro, ya que terminó en un hospital psiquiátrico, sino por grupos de feministas que con el tiempo han tomado en serio este libro. Creo que no lo entendió o no lo quiso mostrar, porque cuando tiene que elegir un fragmento del libro para mostrar de qué clase es, elige un fragmento bastante suave. Dada la naturaleza totalmente egocéntrica del hombre y su incapacidad para contactar con el exterior, su conversación, si no versa sobre el mismo, es impersonal, monótona, despojada de cuanto posea un valor humano. La hija de papá, pasiva, adaptable, respetuosa y temerosa del hombre hasta la reverencia, se deja imponerle de onda y aburrida cháchara masculina. A ella no le resulta muy difícil, ya que la tensión y la ansiedad, la falta de serenidad, la inseguridad y las propias dudas, la incertidumbre ante los sentimientos y las sensaciones que papá le metió en la cabeza, convierten sus percepciones en superficialidad y le impiden darse cuenta de que la charlatanería del hombre solo es charlatanería, como el esteta que aprecia el espejismo llamado gran arte, está convencida de que la conversación que le aburre le permite desarrollarse. Además, la conversación de la mujer está limitada debido al temor de expresar opiniones generales o desviadas y por un sentimiento de inseguridad que la encierra en sí misma y le quita encanto. Solamente las mujeres que confían plenamente en sí mismas, las arrogantes, las extrovertidas, las orgullosas, las poseedoras de mentes rigurosas, son capaces de mantener una conversación intensa, audaz e ingeniosa. Sí, esta es una de las partes más suaves del libro, es quizás la parte más suave. Presenta la relación del hombre con la mujer como sin utilidad y todo molestia para la mujer, como si el hombre fuera un lastre, una carga tediosa a soportar, pero esta no es para nada la imagen que Scom tiene del hombre. No hay que voltear ni siquiera la primera página para encontrar la verdadera imagen que tiene del hombre este libro. El hombre es un egocéntrico total, un prisionero de sí mismo incapaz de compartir o de identificarse con los demás, incapaz de sentir amor, amistad, afecto o ternura. Es un elemento absolutamente aislado, inepto para relacionarse con los otros. Sus reacciones no son cerebrales sino viscerales. Su inteligencia solo sirve como instrumento para satisfacer sus inclinaciones y sus necesidades. No puede experimentar las pasiones de la mente o las vibraciones intelectuales. Solamente le interesan sus propias sensaciones físicas. Es un muerto viviente, una masa insensible, imposibilitada de dar o recibir placer o felicidad. Esto es el hombre para Scom. Esta es la imagen que debería haber dado en el programa. Este es el fragmento que debería haber citado en el programa para dar una imagen de lo que Scom piensa del hombre. Pero no solo es una carga, sino que el hombre está imposibilitado de ser fuente de algo bueno. No puede generar nada bueno. De este solo sale mierda. El papel de los padres ha sido corroer el mundo con el espíritu de la virilidad. Los hombres poseen el don de midas negativo. Todo cuando toca se convierte en mierda. Este es un tramo donde habla de la conversación, de la imposibilidad de la conversación, así como habla también en otros momentos de la imposibilidad del amor o de las relaciones en general, a partir de lo que ha propuesto el hombre en la sociedad en que vivimos y al mando de las situaciones. El que ha diseñado, digamos, un poco el mundo en el que vivimos es el hombre. Y la mujer ahí, como siempre, acompañando. Ella tenía además diseñado. El mundo fue diseñado. Los constructivistas, el posmodernismo y toda esa mierda. En serio. Pero, seamos justos. Seamos justos. Quizás sea algo mal expresado, mal explicado. Algo mal dicho. Quizás intentó expresar la posición de la mujer en la historia. Y como esta quedó relegada sin tener poder alguno para cambiar el mundo. Como si fuera un actor secundario en la historia. Pero... Pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenía además una cuestión... Le había tocado vivir en Nueva York de fines de los 60, ¿no? ¿Dónde empezaban los movimientos... Flower Power. Sí, claro. Bueno, odia ya que me decís... Ahí en un momento le dedica al hombre hippie. No podemos salir de lo hippie que no aporta nada. Detesta. Gracias. Mujeres medio como dominadas y al servicio de sus placeres sexuales. Sabes que estás con Valería en algunas cosas. Sí, sí, sí. Pero más de uno de nosotros estaría. Incluso muchos de los hombres yo creo que compartirían. Ella va... Y seguramente porque no lo han leído. Por ese solo motivo un hombre podría estar de acuerdo. Si alguien comparte las ideas Solana o bien es que no lo leyó. O tiene una comprensión de lectura nula. Como parece ser el caso este. ¿Cómo puede algún hombre o bien cualquier persona racional puede estar de acuerdo con este fragmento? Los pocos hombres que queden en el planeta podrán arrastrar sus días mezquinos. Podrán hundirse en las drogas o pagoñarse tras vestidos. Observar a las mujeres poderosas en acción como espectadores pasivos intentando vivir por delegación. También podrán ir al centro suicida del vecindario más próximo y amistoso para morir allí. En las cámaras de las de muerte serena, rápida, sin dolor. Este es el párrafo que me habilita a decir que esa palabra SCUM es el equivalente feminista a una esvástica. Muchas mujeres se detonan rápidamente ante el término feminazi. Lo siento por ellas. Pero SCUM es la pura expresión de este feminazismo. Y estuvo allí justamente en Rosario. Me gustaría también conocer a un hombre que en su sano juicio estuviera dispuesto a humillarse públicamente de esta forma como pide SCUM. SCUM organizará sesiones miérdicas durante las cuales cada hombre presente pronunciará un discurso con la frase Luego de un comentario bastante olvidable de cómo la locura es algo social y aparentemente necesario En lo que no voy a entrar porque sería perder el tiempo en discusiones sin valor Y de una mal contada y explicada historia de cómo Valery Solanas disparó a Andy Warhol Y que así se ganó sus 15 minutos de fama con eso Llegamos a la conclusión del video ¿Y este manifiesto dónde lo clasificamos? ¿A dónde hay que leerlo? Este manifiesto es para leer en el baño Sería ideal leerlo en público en realidad porque es un manifiesto que hacerlo puro Pero en un baño público yo creo que es el mejor lugar para leer este texto Que es parte de la bibliografía feminista aunque sea un texto extremo imposible Te reto a leerlo en público, vamos, te reto a leerlo en público y con la R así Te reto Me encantaría ver la reacción del público como se llega a esa parte en que los hombres deben ir a la cámara de gas Por su propia voluntad tras vestidos y saltando de alegría para acabar con sus días O bien la reacción de cualquier público racional ante la idea de escuadrones de muerte Un comando scum puede apoderarse del país en un año Dando por el culo al sistema a todos los niveles Destruyendo selectivamente la sociedad Y asesinando Temo que las feministas tomen en serio este libro O bien que ya lo hayan hecho Nadie racional puede tomar en serio este libro y menos verlo como una lectura apropiada De ser aplicada como una forma de vida o algo así Este libro es claramente un manifiesto de odio Es muy claro Es odio Me fascina como esta mujer tomó el libro como parte de la bibliografía feminista Y no ve problema de que sea así Incluso que el hombre puede estar de acuerdo con esto Pero Escom es un libro que plasma un claro discurso de odio Y no duda en expresarlo abiertamente No duda en expresarlo con claridad Los pocos párrafos que mostren son solo una muestra de este odio por el hombre El feminismo debería preocuparse por el enemigo interno que se está gestando O más bien que ya habita en sus propias filas En pro de una noble causa se están aunando con el mismo diablo Se están aunando con este fascismo Con el extremismo feminista en sí mismo Les da lugar a estas extremistas en sus filas Solo por su obsesión con el patriarcado Y toda esta obsesión se transforma en una negación clara De ver como el feminismo ya se empieza a deteriorar Como ya está deteriorado Como este feminismo se transforma en un fascismo Y como todo fascismo empieza con las buenas intenciones Las buenas intenciones hacia el otro Todo fascismo empieza creyendo que lo hace por el bien de los otros Siempre cree que sabe lo que es mejor para los otros Y no parará en implementarlo Aun en cuanto la gente esté en contra O simplemente marque algo obvio Como un enemigo en sus propias filas Como una especie de infección que está en sus propias filas Y que tiene un síntoma claro Que es el extremismo feminista El extremismo es como El feminismo es como De todas formas también como comisión organizadora Lo que estamos haciendo es repudiar Los hechos de violencia que hubo ayer Concretamente la represión Llevada adelante por la policía santafecina Ayer hubo un hecho lamentable En la catedral En distintas partes de la ciudad hubo pintadas también Y destrozos al espacio público ¿Qué tienen para decir acerca de esto? Los destrozos no tienen nada que ver Con la comisión organizadora De hecho la marcha pasó por varios lugares religiosos Y no hubo ningún problema Lo que pasó en la catedral Fue un hecho totalmente armado Y de provocación Contra el encuentro Eso es lo que entendemos ¿Usted piensa que hay grupos de inteligencia Que organizaron esto? Lo que sucedió ayer Escúcheme Seguramente son grupos patriarcales Que están en contra del encuentro Todas las mujeres que vinieron acá al encuentro Lejos pensaron de hacer algún daño A la ciudad de Rosario Como hicieron en la ciudad de Mar del Plata Como se hizo en la ciudad de Bariloche Como se hizo en Salta Como se hizo en Jujuy ¿Usted piensa que en cada encuentro? Preguntémonos Preguntémonos ¿Quiénes son? Porque no están dentro de la organización Y son personas que vienen a romper el encuentro Y lo negarán Y lo seguirán negando Y lo negarán Hasta que sus nobles intenciones Hayan sido pervertidas completamente Después de eso Lo seguirán negando Esta semilla fascista está ahí presente En el feminismo de Argentina Eso es lo que se vio en Rosario Y lo que se vio un año antes En Mar del Plata El fascismo está ahí gestándose Dentro del mismo feminismo Y si este movimiento No puede ver el enemigo Que tiene en sus propias filas Va a ver como rápidamente Sus nobles intenciones Sus nobles causas Da paso a un enemigo Mucho mayor que ese fantasma Del patriarcado Con el que crean luchar día a día Por favor Tomen el consejo Revisen sus propias filas Revisen El fascismo Que se está generando En sus propias filas Se lo dice a alguien Que no es Ni feminista Y mucho menos Patriarcal De las mujeres Se ningunea Todo lo que hacemos Cotidianamente Para sostener los encuentros Por grupos minúsculos De los que no Nos hacemos cargo De los que no Nos hacemos cargo De los que no Nos hacemos cargo De los que no Nos hacemos cargo